Agradezco a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por brindarme este espacio para compartir con ustedes el tema de hoy que va a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos preparar nuestra mente para superar una crisis económica o las pérdidas de nuestros recursos materiales? Lo primero que debemos entender es que detrás de esas pérdidas o de esas crisis se encuentran las semillas de bendición. Entonces veremos cinco claves que responderán principalmente esta pregunta. Para que lo que aparentemente parece ser algo negativo para nuestro ego, resulte ser algo muy positivo si nos permitimos fluir con esa experiencia. Entonces lo primero que debemos entender y que es super importante es mantener la calma. Saber que la única razón de nuestra existencia es saber quiénes somos en realidad. Y para ello se presentan todas estas oportunidades. Una de las oportunidades que tenemos se presenta cuando perdemos a una relación de pareja. Otra oportunidad la tenemos ante el dolor que nos causa el perder a una persona querida. Y como veremos en esta cápsula, también tenemos la oportunidad de encontrar el sentido de nuestra vida cuando nos encontramos ante una crisis económica, ante la pérdida de nuestros recursos materiales. Esto puede generar emociones abrumadoras, lo que muchas veces nos lleva desesperadamente a buscar soluciones que son rápidas, pero que muchas veces son peligrosas. Entonces esto nos puede llevar a situaciones de tensión, de ansiedad y con el tiempo incluso hasta la depresión. Por lo tanto, es super importante estar atentos y atentas a estas señales que nos van a estar indicando si estamos tomando de forma negativa esta pérdida. ¿En qué se diferencian las personas que superan una crisis de las que no lo hacen? Se diferencian principalmente en el significado que le están dando a esa crisis, el significado que le están dando a esa experiencia. Es un momento crucial, un punto de inflexión que se puede aprovechar para cambiar y mejorar o para mantenernos estancadas y estancados, paralizadas y paralizados ante la incertidumbre que esto genera. Entender que el fracaso es pasajero y que nos va a permitir adquirir nuevos hábitos que son muy valiosos incluso cuando la tormenta haya pasado. Cuando mantienes el mensaje en tu mente de que todo es para bien, lo que suceda no te va a preocupar, te sentirás invencible. El significado positivo que le estás dando a esas experiencias es lo que va a potencializar las oportunidades en tu vida. En esta situación de crisis se pueden hacer dos cosas. La primera es confirmar tus pensamientos negativos, tus paradigmas limitantes de no puedo y nunca podré. O puedes hacer la segunda opción que es cambiar ese paradigma, modificarlo por uno más positivo de sí puedo y voy a aprender cómo hacerlo. No le temas al fracaso, habrá solo como una oportunidad para aprender, para corregir el rumbo, para analizarte y salir de esta situación avante. Asume que el fracaso es simplemente una oportunidad más que te va a llevar al éxito. Brené Brown, que es una autora que me gusta mucho, nos habla del poder de la vulnerabilidad. Ser vulnerables es elegir la valentía antes que la comodidad, atreverte a fracasar y aprender de ello. Las personas que más te van a criticar son aquellas que no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces no le temas al fracaso e inicia paso a paso. Es momento del cambio. Lo primero es analizar y analizarte qué te llevó a esa crisis económica, qué te llevó a esas pérdidas. Analiza tus patrones inconscientes acerca del dinero, acerca de la riqueza. Debido a mensajes negativos que has escuchado y que has visto a lo largo de tu vida, si estuviste rodeada y rodeado de personas que opinaron negativamente acerca de la riqueza, entonces automáticamente estarás rechazando tu generación de riqueza. Tus creencias acerca del dinero son las que debes analizar porque son las que te están llevando a tener esas pérdidas. Una vez que has identificado este patrón de riqueza, llega el momento de liberarte de este patrón. Necesitas para ello aprender cinco claves. La primer clave es la responsabilidad. Dejar de culpar, dejar de quejarte de las circunstancias. Busca ayuda si necesitas expresar tus emociones negativas de enojo, tristeza, frustración. Busca ayuda profesional para salir de este patrón de víctima de las circunstancias. Y entonces toma la responsabilidad de tu vida. Inicia con frases como la siguiente Asumo la responsabilidad de mi vida y confío en mí para remontar este resultado. Esperar a que otras u otros solucionen tu vida es equivocado. Las oportunidades no te las dan, las creas. Somos al 100% responsables de nuestras vidas. Podemos modificar los patrones inconscientes acerca de la generación de la riqueza. Y es tu responsabilidad. La segunda clave es tener claras tus metas. Tienes que enfocarte en lo que vas a conseguir, no en lo que estás perdiendo. Solo de esa forma romperás este ciclo de pérdida y aumentarás tu fe y confianza en que puedes conseguir eso que estás deseando. La tercera clave es aportar valor. Necesitas identificar qué actividades o qué servicios vas a poner a la disposición de las personas. Cómo vas a ayudar a las demás y los demás con tu trabajo. Esto no solo te dará confianza, sino también la sensación de alegría y bienestar. Y esas emociones elevadas son las que van a contribuir en tu éxito. La cuarta clave es ser consciente de que somos el resultado de las 5 personas con las que más convivimos. Con las que más compartimos experiencias. Entonces, si tú deseas obtener el resultado de esas 5 personas con las que más estás conviviendo, toma conciencia de ello. Y si no es lo que tú deseas, entonces muévete y empieza a convivir con personas que sí estén obteniendo lo que tú deseas en tu vida. La quinta clave es sigue aprendiendo. Lee, escucha audiolibros, ve tutoriales, asiste a la biblioteca, infórmate con artículos, con libros de calidad que te harán ver otras posibilidades y tener otra perspectiva de la problemática que tú deseas resolver. Sigue y escucha a mentores que estén obteniendo lo que tú deseas en tu vida. Te voy a dar una clave más que para mí es súper importante porque considero que te va a beneficiar muchísimo en esta situación. Y es inicia tu vida agradeciendo. Lo poco o mucho que tú observes en tu vida, valóralo. Ello te brindará cada día una sensación de bienestar y eso va a contribuir en tu camino hacia la abundancia. Si necesitas mayor información sobre este tema, escríbenos y con gusto nos pondremos en contacto contigo. Gracias. 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 Gracias.